Regreso, después de un breve descanso Y dice, vamos a bailar y dice Ritmo y saborcito Y como dice, y como dice gama Y llegó el sabor Cumbia Y el sabor Llegó, y el sabor Y con sabor De gama y sus teclados papá Carmen, se me perdió la cadenita Conejito del lanzareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato Y el lito pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Cumbia, cumbia Oye, Carmen Carmen, ay mi negrita consentida, tú eres parte de mi vida Ay tuyo el nazareno, Carmen, ay tuyo el nazareno Ay tuyo el nazareno, Carmen, ay tuyo el nazareno ¿Y dónde lo dejaste? Carmen, pero yo no voy a olvidarte, y ahora te llevo dentro Muy dentro de mi pecho, Carmen, a ti ya el nazareno A ti ya el nazareno, Carmen, a ti ya el nazareno Cumbia, cumbia, sabor Carmen, se me perdió la cadenita, conejito del nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Carmen, pero yo no voy a olvidarte, y ahora te llevo dentro Muy dentro de mi pecho, Carmen, a ti ya el nazareno A ti ya el nazareno, Carmen, a ti ya el nazareno Sabor, sabor Sabor, sabor Y llegó desde Colombia Toma esos teclados Y llegó el sabor Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes, vamos Y entonces vamos, sabroso Sabor Desde Robo, Virginia Y con saborcito Y este es el mambo Y esto se baila Y para los gilandos Con sabor Suavecito, suavecito, suavecito Oye, oye, dale el sabor El son por ahí quedó, por ahí quedó Gracias, gracias por los aplausos Pocos pero...